Más a Dios gracias, dice el apóstol Pablo, quien siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es maravilloso, querida mujer, entender que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria, de triunfo, una vida abundante, una vida fructífera. En estos días estamos conmemorando la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos, para redimirnos, para comprarnos, para que seamos libres de la opresión y el yugo del diablo, del pecado, de la muerte del mundo. Nuestra victoria es Jesús. Por Él nosotros podemos declarar que somos más que vencedoras. A través de Él que dio su vida, que nos amó. Cualquier necesidad sabemos que podemos recurrir a Él porque Él ha vencido. Y qué maravilloso es saber que la muerte no pudo con Él, la tumba no pudo retenerlo, sino que Él se levantó completamente libre y en victoria. Por eso es que hoy declaramos que el Señor siempre, nuestro Dios, nuestro Padre, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Él es tu triunfo. Él es tu victoria. Por eso es que en este tiempo te invito a que te levantes y lo proclames. Y que digas en Jesucristo y a través de Él, yo puedo vivir una vida de victoria. Cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, cuál es tu adversidad. Levanta tus ojos y mira a aquel que un día estuvo colgado entre cielo y tierra para comprar tu libertad. Míralo a Él, clama y confía en su misericordia y vas a ver la victoria en todas las áreas de tu vida. Te invito a que en estos días levantes tu voz, le agradezcas al Señor por la salvación tan grande que Él te ha dado y que puedas, dondequiera que vayas, manifestar el olor del conocimiento de Dios. Que dondequiera que vayas, lleves, manifiestes la fragancia de Aquel que te salvó, que te compró, que te redimió, que te da la paz, que te da la seguridad y que en todo momento te da la victoria. Y muy felices Pascuas para cada una de ustedes.